¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a Julio Macedo aquí desde el despacho del señor Cónsul del Perú aquí en Milán, el embajador Ricardo Morote Canales y hoy día vamos a estar conversando justamente porque hay muchas incógnitas y sobre todo la gente se quiere informar de lo que fue la primera vuelta electoral y sobre todo saber cuáles son las novedades que tiene el consulado, en este caso usted que está liderando un poco la organización, para este 5 de junio que tendremos que ir a votar por segunda vez para elegir al presidente y los vicepresidentes. Muchas gracias señor Macedo por esta entrevista, la verdad que me siento muy satisfecho con la primera vuelta del 10 de abril, si uno hace una comparación de todos los peruanos que han votado en el exterior, Italia es el que tiene el promedio más alto de más o menos 68% siendo el promedio 55%. Acá en Milán de los 36.000 que uno esperaba han votado 26.000 y me siento contento porque todos los peruanos aquí en Milán han cumplido con el deber cívico de elegir quién va a ser su próximo presidente. Hay algunas lecciones aprendidas que pues vamos a comenzar a conversar, una de ellas por ejemplo es que hay un deseo que como las personas que van a entrar por la sala preferencial sean estrictamente aquellas personas que están discapacitadas o no pueden votar. Sí, justamente quería hacerle una pregunta al respecto. Hay muchas personas que en esta oportunidad han tenido la posibilidad de entrar directamente a hacer su votación porque había justamente un lugar por donde podían entrar si eran, digamos, si portaban los niños pequeños, si tenían alguna discapacidad, si eran personas ancianas, en fin. Inclusive también la prensa pudo acceder digamos al recinto a través de esta entrada. Se van a hacer algunos cambios, unas reformas para poder dar mejor servicio, ¿verdad? Sí, creo que la primera reforma está en el mismo ciudadano peruano que tome conciencia que esta es una entrada preferencial para las personas discapacitadas o que no se pueden movilizar, que van en silla de ruedas. No es para las personas que usualmente van acompañando su esposo, sus dos hijos, una cuestión familiar porque lo que hacen es atoran la cola y eso no es la idea. La idea es que sea una entrada que facilite, ¿no? Ahí lo que se va a hacer es se va a estacionar las carriolas y va a ir la persona, la madre, a votar con una persona que la va a acompañar, vota directamente, regresa y bueno, ya puede irse a su casa, ¿no? Sí, es importante que remarca el hecho de que no porque entre una persona con discapacidad a su vez puedan entrar dos, tres, cinco personas más, ¿verdad? Es un poco, digamos, lo que se va a tratar de ordenar para que haya, digamos, un poquito más de rapidez en la entrada. Sí, sí, creo que ese es un poco lo que nosotros llamamos la viveza criolla que no debe persistir. Creo que todo el mundo tiene derecho a votar, todo el mundo hace su cola y pues la persona que acompaña a otra persona que está discapacitada se facilita, pero no pueden acompañar tres personas o cuatro personas. Entonces creo que se están aprovechando de esta facilidad que le está dando el consulado. Por otro lado, también hemos tenido diversas opiniones de nuestros compatriotas cuando fueron a votar este pasado abril. Algunos entraron libremente con ningún problema, votaron inmediatamente, no se demoraron pues ni diez minutos y ya estaban de regreso a sus casas. Otras personas estuvieron mucho tiempo en la cola y se lamentaron que ellos, años anteriores, digamos, la entrada al recinto era mucho más rápida. ¿Qué cosa es lo que puede haber pasado? ¿Qué cosa es lo que usted cree que se puede hacer para que este junio, digamos, la entrada de los peruanos sea mucho más rápida tal vez? Bueno, primero creo que ya lo había anunciado en la anterior entrevista, era la primera dificultad que era que la OMP había cambiado el número de mesa. Entonces la persona tenía que identificar cuál era su mesa y cuál era el punto de votación. Por eso se les envió, se les entregó panfletos con el número de mesa. Lamentablemente muchas veces los peruanos tenemos el panfleto en la mano, hemos hecho diez minutos o quince minutos de cola y no saben dónde era el punto de votación. Ahora que ya hemos pasado esta experiencia va a ser mucho más fácil porque ya van a votar en la misma sala y en el mismo punto de votación. Entonces ya con eso hay una ganancia. Pero además no solamente eso, sino que va a ser mucho más simple porque solamente se va a votar por uno u otro candidato. Entonces eso va a ser mucho más rápido. La gente, miembros de mesa son los mismos miembros de mesa de la primera. Y hay una pregunta, una duda. Los mismos miembros de mesa, si no van a esta vez, en este caso a participar dentro de lo que es la conformación de la mesa. ¿Reciben una segunda multa? ¿Así que no lo han hecho en la primera vez? Sí, efectivamente reciben una segunda multa. Hemos identificado algunas mesas críticas que son aquellas que se conformaron con gente de la fila o con gente voluntaria. Actualmente hemos sacado en nuestro Facebook un pequeño llamado a voluntarios para que nos ayuden a que esta fiesta democrática sea una fiesta que lo podemos hacer algo mucho más rápida, cosa que podemos empezar la votación a las ocho de la mañana. El inicio de la votación es súper importante porque te permite en un tiempo corto que todo el mundo comienza a votar y no se formen largas colas. A pesar de estos inconvenientes que tuvimos en la primera vuelta, le quiero comentar, señor Macedo, que votaron 26 mil personas. O sea, 26 mil personas es muchísimas personas. Y a las cuatro de la tarde que yo dije que se cierre la reja, pues no quedaron personas para votar. Eso es bastante bueno. Cuatro de la tarde que ese horario lo impone, pues es disposición directa de la OMP, ¿no? Sí, sí. No es que el cónsul es el que dice que debe encerrar, sino es, digamos, ya una disposición. Es una disposición de la OMP. Porque muchas personas decían, no, pero si yo ya estoy aquí, que me deje entrar, ¿no? ¿Por qué no me hace entrar? Entonces, no es una cuestión de... No, para eso también hemos escogido el Fórum Azago, porque el Fórum Azago, como usted ve, tiene una reja. Entonces, a las cuatro, antes de las cuatro de punto, todo el mundo entra hasta la reja. Entonces, hay personas que están votando, más o menos votaron hasta las cuatro y media de la tarde. O sea, ya después de las cuatro no, pero ya hay gente que estaba dentro del Fórum Azago. Entonces, es una facilidad que nos da esta infraestructura que tiene en el Fórum Azago. Otra de las particularidades que también llegó a nuestros oídos fue que al abrirse las mesas, al instalarse las mesas, hubo un poco de retardo y sobre todo hubo algunas quejas de algunos personeros de algunos partidos. Explíquenos, más o menos, qué cosa es lo que sucedió ahí. Bueno, primero es que lamentablemente hay mucha informalidad en los personeros. La ley menciona que el personero del centro de Lima, que es el personero legal, nos tenía que acreditar a ellos. Yo he tenido dos reuniones con todos los personeros en el cual les decía que tenían que tener credenciales firmadas por Lima. No lo hicieron. El único partido político que lo hizo fue Acción Popular, que no tuvo problemas ni al entrar ni al salir. Los demás partidos no habían acreditado a sus personeros de los centros de votación. A su vez, los personeros del centro de votación, por ejemplo, en el caso de Milán, tenían que acreditar a los personeros de mesa. El día viernes que yo me reuní con ellos, comentamos que ellos nos tenían que hacer llegar, los personeros del centro de votación, una relación de todos sus personeros de mesa. Pero además, le escribí una carta a cada uno de ellos diciéndole el procedimiento. El procedimiento era que debían estar antes de las 8 de la mañana en la puerta para que entren directamente a la Sala Amarilla u otras salas y ahí distribuían los personeros. No lo hicieron, salvo Acción Popular. Que lograron entrar primero. Lograron entrar porque llegaron a 7.45, creo. Pero a las 8 en punto, como usted verá, es en el momento que ya las mesas te están conformando. Yo, como el que estaba en la sala, encargado de la Sala Amarilla y todo el proceso, pues tengo 30 minutos en la cual tengo que estar firmando muchos documentos y estar viendo que se vayan armando las mesas. Es recién a las 9 y cuarto que yo pude salir y encontrar los que pues estaban básicamente los de frente amplio, los que estaban un poco más ofuscados, pero sencillamente porque el personero del centro votación no les había informado exactamente lo que habíamos acordado. Por otro lado, en la primera vuelta, por lo que usted nos explicó, había ya unas conversaciones con lo que era el Servicio Público de Transporte, el ATM, que fue quien incrementó mayores frecuencias. Díganos, ¿esta vez también va a suceder lo mismo? Sí, sí, ya he hecho las mismas gestiones para que haya una mayor frecuencia del tren verde, que ustedes no gasten mucho dinero. Pero además también hemos como alquilado del estacionamiento que está al lado, por eso que solamente les cobran un euro, deberían cobrarles nueve, pero parte ha sido subvencionado por este consulado general, objeto que puedan estacionar su auto, puedan votar y salir con las mismas, y no quedarse, porque después hay otro problema que... Es decir que en este caso el estacionamiento viene también alquilado al consulado, ¿verdad? Al consulado. No es gratis. No, nada es gratis en esa vida. No, porque algunos por ahí también escuchaban, decían, no, pero deben dejarnos entrar o estacionar el carro gratuitamente, pero en este caso pues hay un costo que debe cubrir, ¿verdad? El consulado, entonces el mínimo que se puede haber, digamos, llegado a un acuerdo para poderles cobrar a las personas, eso es un euro. Sí, es un euro, pero además es insuficiente como usted, porque al final del día cuando me he reunido con el alcalde, el alcalde de Asago, lo que me ha dicho es que dejaron pues un desastre todo el estacionamiento, muchas botellas, botellas de licor, bolsa, bolsa de comida, entonces que alguien tiene que limpiar, ¿no? Entonces el euro que pagaron pues ha sido insuficiente. Exacto. Ahora, este fenómeno de la venta ambulante, que como habíamos estado conversando fuera de cámaras, es un fenómeno que se da en todas partes, en donde hay comunidad peruana y hay, digamos, un evento peruano, siempre aparece lo que es la venta ambulante, ya sea de alimentos, de una serie de cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería la exhortación que se le puede dar a estas personas como para que después, y justamente usted nos va a contar eso, no haya las consecuencias que trae esta actividad que no viene, digamos, controlada, ni, digamos, este, no viene de ninguna forma ordenada por nadie, porque es cierto, el consulado no tiene la potestad local de poder, ¿no?, poder gestir esta cosa. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la exhortación? La exhortación es bien sencilla, hay que formalizarse. ¿Qué significa formalizarse? Si uno es bueno haciendo sándwiches o algún otro producto, lo que lo puede hacer es de forma, primero, limpia, tener certificados fitosanitarios, ¿no?, que eso se los da la municipalidad. En eventos grandes, al lado de este estacionamiento, pueden alquilar espacios para la venta de comida, ¿no?, pero obviamente todo está regulado, y eso creo que es importante. Nos hemos acostumbrado a esta informalidad, informalidad que es no pagar impuestos, exponer también a veces la salud del otro, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para nuestra comunidad que está creciendo. Yo estoy de acuerdo que ellos vendan, pero tienen que vender dentro de los cánones y los requisitos que dice la municipalidad. Claro, claro, respetando siempre un poco, digamos, el lugar y las reglas. Pero por otro lado, digamos, ya en una motivación ya de cada uno, ¿no cree usted que sería, digamos, una de las pequeñas soluciones de que cada persona que tal vez quiere ejercer en ese momento la venta ambulatoria, lleven, pues, un pequeño cesto, unas bolsitas, algo como para poder ir, digamos, recogiendo todo lo que va generando su venta, ¿no le parece? Señor Macedo, creo que eso, ya me ha leído el pensamiento, creo que eso es lo óptimo. O sea, si uno está vendiendo algún producto y hay plásticos o envases, envolturas, pues lo mínimo es recoger la basura que está generando la venta del producto que está haciendo. Porque lo que produce y como consecuencia esta venta ambulatoria en estos eventos es una multa directamente al consulado. Eso es lo que quiero que usted nos cuente. Sí, ya lo habíamos pagado en la anterior elección, fueron más o menos 3.000 euros. En esta, por suerte mía, no nos hemos hecho acreedor a la multa porque dentro del contrato que yo suscribí comenté que tenían que poner más municipales para que comiencen, para que no se dé este fenómeno. Lamentablemente fue la municipalidad quien no puso los municipales para que vean. Lo que no quita que esta vez sí ponga más, ¿eh? Ahora van a poner más, sí. Bueno, pero espero pues que todos los peruanos que quieran vender sus productos lo hagan, pero como usted dice, traigan unas bolsas para la basura, ¿no? Claro. Otro de los detalles que nos interesaría conocer es, en la primera vuelta, digamos, el candidato que fue más votado fue del partido... Fue Keiko. Fue del partido Fuerza Popular. Y la segunda fue, no, no, Keiko, Fuerza Popular, y después vino Verónica. Verónica Mendoza, de Frente Amplio. Y el tercero fue PPK, y el cuarto fue Acción Popular. Acción Popular con el señor Barmechea. En ese orden, digamos, fue la preferencia de los peruanos que vivimos aquí en la parte norte de Italia. Hay otras sedes que también pertenecen, digamos, al entorno o a la zona donde también se va a votar, ¿verdad? Y la modalidad se repetirá, o es, digamos, ya jurisdicción de cada uno de los cónsulos y de cada una de las personas. Bueno, en principio, yo como cónsul general, soy el jefe de todas las secciones consulares en toda Italia. Sin embargo, cada cónsul es independiente en el cual se toma algunas medidas particulares de acuerdo a su ciudad. Por ejemplo, tenemos en la parte norte, han votado en Torino, que es, han votado casi el 72% más alto de toda Italia. Votaron 10.000 peruanos. Después, Génova, hemos tenido dos consulados que lo hemos piloteado nosotros. Uno es Boloña, que ha votado 4.000, donde no tenemos un consulado, y creo que podríamos abrir un consulado honorario próximamente. Y en Trieste, que está casi cerca a Venecia, que votaron 800 peruanos de 2.000. También en la parte centro, tenemos el consulado del Perú en Florencia, que votaron 14.000. Después, Roma, que han votado 20.000. Y tenemos Nápoles y Perú ya también votaron. Para que quede claro, este 5 de junio, tenemos que volver nuevamente al Fórum de Asago. El horario es desde las 8 hasta las 4 de la tarde, como la vez anterior. Pero, ahora, en esta oportunidad, se tienen que votar por dos candidatos. Por uno. Perdón, en este caso son dos candidatos, pero hay que votar por uno. Sí. Usted, más o menos, sin pedirle, lógicamente, por quién va a votar el voto secreto, me gustaría que usted, más o menos, según su criterio personal, no como consul de Perú en Milán, sino como el embajador Ricardo Morote, ¿cuáles serían, digamos, las características que debe buscar un peruano en estos dos candidatos que ahora nos están proponiendo que puedan llegar a la presidencia? ¿Cuál sería usted, digamos, qué es lo que usted buscaría, o qué es lo que ustedes, son las características que tal vez a usted nos podrían convencer, como para poder decir, bueno, este es un candidato apto como para poder llegar a la presidencia? Bueno, primero lo que quiero comentar es que esta es una fiesta democrática y que desde el año 2000 el Perú está creciendo en un promedio de 5%, y desde el año 2000 hemos tenido presidentes, o sea, no ha habido golpe de Estado, entonces esto es una fiesta democrática, ¿no? Entonces, por eso nos felicitamos, vamos a tener cinco años más de un nuevo gobierno democrático. ¿Qué es lo que quiero para el país, o qué es lo que queremos nosotros? Pues depende un poco de los intereses, hacia dónde nosotros queremos que el país vaya. Ambos candidatos lo que desean es una mayor inclusión social, que el Perú crezca, que haya menos pobreza, ¿no? Pero tienen diferentes políticas, y es en eso donde ustedes tienen que decidir. Y, bueno, decidir su voto, usualmente lo que se dice es que el peruano decide el voto en el momento de marcar. O sea, es bien difícil que el peruano lo decida ya. Es por eso que en las elecciones pasadas, el 10 de abril, hay un buen porcentaje de votos en blanco y nulos. Ahora esperemos que estas personas que han votado blanco o nulo, pues, decidan cuál es su candidato. Ya no tiene más candidatos, hay dos nada más que decían su voto. Tienen que decidir por uno. Otro de los pequeños problemas que se dieron también en la primera vuelta fue que muchas de las personas que eran miembros de mesa no se presentaron, ¿no? O si no, llegaron tarde, o en todo caso tuvieron un poco de problema con el idioma, porque ya estando como teniendo ya aquí una comunidad como tercera generación, tuvieron problemas con el idioma. Para esto, sabemos que ustedes han implementado lo que es el llamado a voluntarios para poder integrar esas mesas. ¿Eso todavía sigue en pie? Sí. ¿Cómo vamos con la participación de los voluntarios? Lo primero fue la decisión de elegir a los miembros de mesa, fue una decisión de la ONPE. Y ellos agarraron un... hicieron una elección de ciudadanos peruanos entre 20 y 29 años, ¿no? No tomaron en consideración que en el caso de Italia, por ejemplo, ya muchos de ellos son tercera generación que no dominan bien el idioma. Lo mismo sucedió en Japón, ¿no? O en Estados Unidos. Pero esto es algo que uno no se da cuenta hasta que sucede. Claro. Ahora, como le comenté, los miembros de mesa son los mismos. Estamos ya en un proceso de llamarlos nuevamente para que estén presentes en esta fiesta democrática, porque ellos dan el inicio de la votación del sufragio, que es bastante importante, que ahora va a ser muy sencillo. Y también hemos hecho un pequeño programa invitando, y los invito a todos ustedes que quieran participar como miembro de mesa o apoyo en sala o apoyo afuera, para que esto sea mucho más rápido. La verdad que estoy muy positivo que los peruanos van a aceptar este reto de ser voluntario y ver el trabajo que hay detrás de una votación, que es muy importante. Otra de las dudas es, comentaba, muchas personas no llegaron a votar en la primera vuelta, pero quieren votar en la segunda. ¿Lo pueden hacer? Definitivamente sí lo pueden hacer, ¿no? Y yo los invito a que voten. Creo que este es un momento crucial para el Perú. Es el momento, una vez cada cinco años, uno puede expresar qué es lo que quiere. Entonces, yo los invito a que voten este próximo 5 de junio en el Fórum Azago, que van a tener todas las facilidades para llegar en el Metro Verde. Bien, señor embajador, yo le agradezco muchísimo su tiempo y también esta posibilidad de poder informar a la gente. Solamente le pido su saludo final para las cámaras de Canal Latino 1 y la invitación respectiva para podernos acercar a esta gran fiesta democrática que se terminará, culminará con las votaciones del 5 de junio, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Macedo. Quisiera, pues, esta última palabra decirle a todos los peruanos aquí que no se olviden de este deber democrático de ir a votar. Tu voto cuenta. Exprésate y te espero el 5 de junio en el Fórum Azago. Y si nos puedes ayudar, pues, inscríbete para que seas voluntario. Muchas gracias a todos y nos vemos el 5 de junio. Muchas gracias. 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 Gracias.